Y te lo juro que por un momento llegué a pensar que a Aureliano me iba a sacar toda la verdad. Hasta logró confundirme y todo. ¿Y por qué no hiciste lo que te dije? Claro que lo hice, pero después. Yo le eché el cuento desordenado, pero parece que me creyó. Porque no dudó de mi palabra. Y allá en Caracas, ¿hasta dónde contaste? No, allá no dije casi nada. Perfecto. Te creyeron. No vas a conseguir nada. Si no hubo evidencias en el pasado, tampoco las habrá ahora. Yoranda, lo único que te puede traicionar es tu propio miedo. Ay, pero acuérdate, Facundo, que el monje torturó a Demetria y eso es lo que a mí me tiene los pelos de punta. Además, esta situación es muy difícil para mí y mi hijo. Se trata de mi propio hijo averiguando todo esto. Un hijo que te odiaría si se enterara de todo. Por eso era importante que vinieras y que él creyera que tú le confesaste todo. ¿Y tú crees que él me haya creído? Hace 25 años me llamaste desesperada para que te ayudara. Y lo hice. Ahora, ahora vas a educar. Nada se va a saber porque yo te quiero demasiado como para dejar que vayas presa. Ay, Chama, pobrecita, tienes que controlarte. Ay, yo creo que tú deberías descansar. Bueno, yo sé que lo de la muerte en el jardín fue demasiado, pero... Ay, Lucía, pero de todas, todas tienes que andar por las sombritas, ¿sabes? Porque en esta casa hay un asesino. Y si no le caíste bien, tienes que andar con mucho cuidado para salvar tu pellejo. Por eso digo, porque si no, capaz ahí ese hombre hace una cartera contigo, chica. Bueno, ¿y ahora tú por qué me estás hablando así? Porque primero eres de una manera y después de otra. Que lo que tienes es doble personalidad. Y por eso te dicen las trambóticas, porque estás completamente loca. Ay, Lucía, si yo lo único que quiero es ayudar. No, yo no quiero que tú me ayudes, tú no me puedes ayudar. El único favor que me puedes hacer es decirme dónde está Santiago. Porque es la única persona que yo confío en esta casa. Muchacha, y ahora le llaman confianza. Bueno, está bien. Yo te voy a hacer el favorcito. Pero mucho cuidado con Santiago. Oíste, mira que ese hombre está casadísimo. Él está en la joyería. Mira, aquí trabaja Chubo. Él es el jardinero y el chofer. Dile que te lleve, ¿ok? Ay, descánsalo, ¿sí? Bueno. Chao. Y hasta el cuerpo de Elena lo sacaron de la tumba. Pero el bendito examen ese reveló que era otra persona. Eso, no me acuerdo de más nada, Facundo. Está bien. Gracias por ponerme al tanto de todo. Gracias a ti por seguir protegiéndome con este terrible secreto. No te olvides que tú también me tienes uno a mí. Y que nos queremos como hermanos. Por eso nos damos la mano. Por eso es que deberías hablar con ella. Si la vieras, Facundo. Está tan bonita y enamoradita del hijo de Pía. ¿Y Toño acepta eso? Es que él no sabe que están enamorados. Además, son amores de muchachos. De todas maneras, yo la quiero mucho. La crié como a mi propia hija. Ven, mira. Te voy a enseñar una foto de ella. Esta de lo más linda. Mira, para que la pongas en tu álbum. Ah, bueno, y entonces, ¿a cuánto hay que parto hacia la bonita libertad? Mamá. Mamá. ¿Por qué se lo digo? ¡Y la distancia! ¡Y la distancia! ¡Y la distancia! ¿Qué es la cosita, mi colli, bella? Ay, de verdad, está aquí. Como se le lo he enseñado tantas, pero tantas veces que cuando te ven por la ventana Pensé que era mentira Y bueno, porque es muy duro Abrazarle al aire No, claro que sí, mi Goy Yo soy el original de paquetes Más siquiera de un chicotico y todo De carne, hueso y barba y todo Bueno, ya está bueno Mira que tú no regresaste por bien portado Facundo te mandó para acá, para la casa Porque tú no sirves para policía, Maco ¿No? Bueno, tampoco así, mi Goy Lo que pasa es que al don de Escapataja Ya lo que le falta es beberse la vacuna a los cochinos ¿Me entiendes? Hombre lo que está es mal, ¿ves? Y no le tiene paciencia a uno, ¿ves? Ay, pobrecito, pero te trató muy mal Un poquito y todo, sí Ay, no, pero con muchos abrazos Muy, muy, besitos Te vas a sentir mejor Ahora que estamos solos ¿Me puedes contar todo lo que te dijo Yolanda? La verdad es que fue bastante duro, tío Yo te dije que no iba a ser fácil Mi mamá me contó que sí Que efectivamente Entre ella y Demetrio trataron de matar a la vieja Elena Ahogándola en una bañera Pero que no pudieron Pero no te noto muy convencido de ese cuenito Lo que pasa es que revisamos aquí los archivos Bueno Encontré que Elena murió calcinada Después de ponerse la cruz de los sueños O sea que alguien le echó algo encima para quemarla Para que terminara como una momia ¿Y qué es lo que te tiene dudando? La muerte de Demetrio Ella murió de la misma forma Calcinada No sé, como si el monje le estuviera haciendo lo mismo Que le hicieron a Elena Entonces me pongo a pensar, ¿ves? Y dijo, no, no Que va, mi mamá Pero quita de siempre No sería capaz de Echarle gasolina encima de una persona Y prenderle candelas como si nada Yo creo que mi vieja Está protegiendo a mi papá Entonces tú crees que entre Yolanda y Tonio mataron a Elena Y ahora ella lo protege a él Es eso Y Alexandra ¿Ya terminaron? Oído, ¿qué haces en la habitación? Porque tú no esperas afuera como el resto del mundo No quiero que alguien de la familia llegue por casualidad Y me encuentre aquí ¿Tú te imaginas que que llegue, no sé, Catalina? Nos echaría todo a perder Bueno, eso es cierto Los cirujanos siguen trabajando en Alexandra ¿Qué? ¿Y... pero por qué? ¿Algo se complicó? No, 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 vale, todo está bien Alexandra es una mujer muy fuerte Y biológicamente sana Así que está resistiendo muy bien la intervención Gracias, primo, gracias, primo Gracias Cada día estoy más segura De que este hombre está verdaderamente enamorado de Alexandra No podría asegurar, Roti No Además, la descripción del cadáver que desenterraron No concuerda con el de Elena Eso es porque no es el cadáver de Elena El cadáver que exhumaron Resultó que no era el de Elena Volosky ¿No? No ¿Y entonces? ¿Dónde está ella? ¿Ella está viva? No lo sé, Solino ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De estas Siglas Se joden ¿Qué pasa con eso? Que vamos a dejar a un lado por el momento La muerte de Elena Y vamos a atacar otras cosas del rompecabezas Bueno, me parece que ni por dónde empezamos Busca si tienen números correlativos como en los celulares Haz una sumatoria Ve si asignándole un número a un lugar correspondiente en el alfabeto Obtenemos algo Sí Todo lo que se pueda sacar de esa clave Pero bueno, Cata ¿Y entonces? ¿Termina de decirme lo que me ibas a contar, chica? Contarte nada, chama Advertirte, vieja Mosca con la tal Lucía esa que es sendarrata Esa bichita está aquí por la plata Así que mucho cuidado con andar dándole confianza a la tipita esa Mira que yo a ti te conozco Y tú te la das de amnistía internacional y tal Con tuti y el mundo Chica, pero tú sí eres rápida Tú no vives en esta casa Y ya la conoces con perfil psicológico y demás A ver, ¿dónde la viste? ¿Quién te la presentó? Su bocota de presentación y tal La tipa andaba parla que parla con el retrato de la doña Elena ¿Qué tal? Ay, claro, ahora entiendo Con razón Lucía me vio y me dijo que yo sufría de doble personalidad Le pasó lo mismo que con Aureliano Te vio a ti y me vio a mí Y no sabe que somos tres Bueno, dos y una en banca Ese es el triple que nos vamos a jugar Así que usted es Cayetano ahí, ¿oyó? Pa' ver qué carrizo le vamos a sacar a la tipita esa y tal Capaz y nos sale con un vallenato mix De la niña huérfana abandonada Que regresó a buscar la plata de los Borovsky Que le quedó, ¿qué tal? Ah, bueno, en esa sí te apoyo, Catalina En esa sí te apoyo Porque o es una pisapacito O es una pedazo de trastornada Que como dice ser una Borovsky Seguro heredó ese dos por uno facilito Trastornada nada, chama Esa tipa no es ninguna gafa Mira, una mujer que se aparece aquí En la casa donde la regalaron chiquita y tal Y después vienen y le salen con el cuento de un asesino Y no pica a cabo No, mi pana O esa tipa es planetaria O por la plata baila el mono Son todas hechas a mano Ay, qué bellas son Parecen de mentira Tú sabes que yo nunca tenía nada así Solo estas cositas que me regaló mi mamá Bueno, pero no te preocupes Ya te acostumbrarás Igual sigues siendo tu mamá porque te cuidó, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosita Para que te vuelvas a reír Yo te regalo la que te guste O sea, escoge cualquiera ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, esta Me encanta la belleza sencilla Sin muchos adornos Ok Bueno A ver, yo no soy muy bueno en esto Ok, permisito Ahí está Ahí está A ver Gracias, Santiago Y no solo por la huella, sino por ser tan especial De verdad No te preocupes Perdóname si fue un error de cálculo Pero no estás molesto No, no, no No te preocupes Ya se me hace tarde Me tengo que ir Papá Tú me puedes hacer el favor de llevar a Lucía, ¿sí? Llevaba hoy directo a mi casa Sí, sí, sí Yo encantado de llevar a mi hermanita menor a casa Bueno, hasta mañana Permiso Chao Veo que te gustan Las joyas Yo puedo decirte Cómo puedes Obtener Muchas ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Eso sí te digo, mi pana Yo todavía no me como ese cuento De que la tal Lucía Higa de Elena Borowski Y se lo solté de una sin anestesia y sin dolor Mamita, para el trote Porque la vieja Elena no tuvo una hija ¿En serio, Catalina? ¿Se lo soltaste así, sin anestesia? Chica, con razón Ella estaba así como... Como loca Bueno, más Loca Ja Loca quedó cuando le conté que la tan mencionada Elena Borowski Había parido tres hijas Una tipa bien restia y hecha pa'lante Que se la dejó A su buena sirvienta y fiel Demetria Para que se las criara ¿Qué tal? Elena, la mamá de las trillizas Ver para creer Yo no soy tan crédulo como el resto de la familia Y nuestro lazo con sanguíneo me parece un poco sospechoso Pues sepa que yo no estoy escondiendo nada Así que pierde su tiempo Ah, qué bien Qué bien Porque así puedo continuar con la investigación Que me pidieron Y como tú no tienes nada que esconder Pues tus datos me van a decir que eres La hija perdida de Elena A menos que sea otra Yo soy la hija de Elena O es que no me parezco Dígame qué tengo que hacer Para que don Antonio crea que es así Convencerme a mí Interesante ¿Qué quiere que haga? Vaya Veo que eres perseverante como el resto de la familia Pero para evitar dudas Yo te lo voy a pasar por escrito Y detalladamente Eso quiere decir que somos socios, ¿no? A la mujercita esa le vi burda de rabia en los ojos Cuando le quité la máscara de mosquita muerta Porque a mí nadie me va a venir a jorobar Eso sí que no Pero bueno, Catalina ¿Cómo tú hiciste eso, chica? Ahora la mujercita esa va a querer anunciar una cena Para decir el próximo chisme familiar ¿Por qué tú no te mire, chica? Ah, sí, bien bello, pues O sea, ¿qué tú crees que yo me monté una novela y tal Para fastidiar a la tan lucida esa? Pues no, mamita, pues no Resulta ser que esa información Viene de la mismísima fuente original ¿Qué tal? Mira, pana, ¿tú sabes qué? Mi madrina me contó una vez que... ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí, chica? Mira, tú sabes que mi madrina me contó una vez Que tú eras burda y chismosa, ¿ves? Pero para eso no hacía falta que estuviera mi madrina ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí? Ay, 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 ay ¿Qué culpa es mi madre, Catalina, por favor? Ay, Catalina Mira, chica Para la cabeza ahí Para la cabeza ahí Repite conmigo Catalina ¿Tú sabes qué es lo que pasa, mamita? A ver, que a mí no hay quien me amarre Porque conmigo no hay quien pueda Muy bien que me diga señorita Así que repite conmigo Sí, 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 está bien, señora Señorita Repite conmigo, pues Sí, está bien Señorita Catalina, disculpe Lo que pasa, bueno, es que yo estaba buscando a los muchachos Porque no sé dónde están Pero se los juro, mire, yo acabo de llegar Yo no escuché nada Bueno, muy bien Entonces vamos Y camina por el sendero iluminado, mamita Y mucho cuidado Con soltar la lengua viperina Mócate en lo que hay Porque yo a los sapos Los estripo con una mano ¡Ay, pa' que fue! Y las cosas salieron mejor de lo que yo pensaba, Toño Aureliano me interrogó Y yo le dije el mismo cuento de siempre No sé, no sé, Yolanda A mí no me gusta para nada el rumbo que están tomando las cosas No le des más vueltas al asunto, viejito Además, Facundo nos volvió a sacar las patas del barrio Pero es que a mí no me importa mentirle a la humanidad entera Si es necesario, Yolanda Pero a Aureliano no, no Aureliano es mi hijo Y ya le he traicionado en varias oportunidades la confianza No, no, no A mí me parece increíble que le estemos diciendo semejante disparate Pero tú sabes que es por el bien de todos A mí tampoco me gusta mentirle a Aureliano Es mi hijo y yo lo quiero Pero tú sabes muy bien que no podemos decir nada sobre la muerte de Elena, Toño Lo sé Lo único que espero es que Aureliano jamás se entere de la verdad Porque si llega a hacerlo no va a creer nunca más en nosotros Y eso sería un golpe mortal para él Por cierto, otra cosa, Toño Facundo quiere regresar para Caracas y yo le dije que se quedara en la casa A él le parece muy peligroso que Cubillán haya exhumado el cadáver de Elena No señor, no, 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 Yolanda, no Eso me parece contraproducente, no señor Acuérdate que aquella oportunidad lo mandamos bien lejos Porque se la pasaba bebiendo, bebía demasiado Y soltaba la lengua cada vez que se emborrachaba No, 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 señor No, pero no queda otro remedio Tú sabes que él también es nuestro único aliado Vi que mi hijo Santiago te gusta Sí, él es un papacito Un hombre bello, buena gente y con mucho poder ¿O me equivoco? No, no te equivocas Ay, lástima que esté casado, ¿no? Sí, pero usted no sabía que hay una cosa que se llamaba divorcio Directa Eso, eso me gusta Santiago iba a ser cura, pero se enamoró de una prostituta Y dejó el sacerdocio y se casó con ella Pero a mí particularmente me hubiese gustado mucho Que se casara con una mujer tan fina, tan elegante como tú Bueno, nunca es tarde Podría ser su sueño realidad No le gustaría que yo fuera esa nuera que usted siempre quiso Eso serviría para congraciarte con el viejo, ¿no? Debes ser una mujer elegante, fina, con clase Debes dejar a muy mal parada, Violeta, para que Santiago se divorcie Y así te cases conmigo Con mi sobrino Que no se le olvide ese pequeño detalle Como piensa convencer a la familia de que eso no está mal ¿Pero qué prefieres? Que se sepa que no eres la hija de Elena Y termines presa por estafadora O en casa siendo la feliz esposa del presidente de las empresas ¿Cómo piensa convencerme para que siga el juego? Vi tu expediente y hay cosas que realmente me hacen dudar que seas la hija de Elena Así que... ¿Aceptas o no? Acepto Son seis hijitos O sea que podría ser... La clave de una cuenta bancaria La clave de un teléfono celular Podría ser un millón de cosas, tío Pero lo que sí sabemos es que... Es la clave de acceso a su mundo Claro Ahí está, tío, claro Mira, Ovidio tiene un cuarto de seguridad Y la clave de entrada de ese cuarto Era Alexandra O sea que esta puede ser la clave de entrada para algo mucho más grande Yo creo que es la clave para saber quién es el monje Una combinación, una fecha Tal vez con la sumatoria de estos números Encontremos algo más ¿Algo como un número oculto? Podría ser También puede ser La combinación entre ellos Claro, vamos a intentarlo Puede ser la combinación entre esos números Bueno, León, ¿qué pasó? ¿Por qué está entubada? Ovidio, tranquilo, la operación fue todo un éxito Pero recuerda que le reconstruyeron la cara Y no fue un trabajo nada fácil Pero está estable, está bien Sí, doctora, está estable Ahora lo que queda es esperar a que se despierte Y como no sabemos cómo va a reaccionar A lo mejor será atarla a la cama ¿Por qué? Te explico La operación es bastante dolorosa Y por lo tanto Como no sabemos cómo va a reaccionar A lo mejor se despierte y se lleva las manos a la cara Eso es todo Así que quédate tranquilo Todo salió bien Aureliano, ¿dónde estás? Aureliano Maco y Aureliano 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 Oye, para allá va Aureliano, fue ella que el panita no vino Ah, sí ¿Y eso por qué? Bueno, y usted no es que no quería verlo ni en pintura Entonces, ¿cuál es la tragedia? Maco, ¿qué? Ninguna tragedia, chico Lo que pasa es que... Este, bueno, nada Yo quería preguntarle ¿Qué piensa él hacer para atrapar al monje? ¿Eso es todo? Sí, Lois ¿Cómo no? No, lo que pasa es que a mí, bueno, me rebotaron Porque no tengo talento policial Pero si usted sabe algo, dígamelo yo Para darle coco, ¿no? No, bueno, yo no sé nada Hola, Astasia Hola Hola Astasia Estaba al lado que yo no abro con el servicio Te espero afuera, Astasia Claro, ¿eh? Ay, tan bonita la muchacha Simpática ella, ¿verdad? Ay, ¿cómo te quedó, Elo? Bueno, ahí te la dejo toda tuya Disfruta la vida que viene sin comerciales No, te vas, yo paso y gano Porque yo lo que estoy es enamoradote, ¿me entiendes? No Pues vamos a ver Mira, aquí están los retosados ¿Qué dice? Bienvenido, señores Es un placer recibirlos en nombre de la jueza Paula Aquí está Disculpen, ¿la señora viene en calidad de qué? Porque ya no estaba citada Bueno, y yo, yo soy la representante, manager Y vocera oficial de ellos tres Ok, bien Me imagino que usted es la que lo va a asesorar en la defensa Bueno, más vale porque aquí les van a dar durísimo ¿Aquí no van a dar durísimo? ¿Cómo es la cosa? Mano, yo te voy a irte mal ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos Déjenme a mí que yo sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo soy fanática de este programa cómico Señora, disculpen Este no es ningún programa cómico Este es un programa muy serio No, no, si, claro, por supuesto Es un programa tan serio ¿Cómo va a ser serio Un programa donde todo el mundo se agarra por los moños a cada ratón? No, espérense Escúchenme ¿Cómo no vamos a estar acá? Sí, yo, silencio Escúchenme bien Esto es muy fácil Escuchen bien lo que les voy a decir Cuando yo haga así Ustedes se ponen a llorar A llorar, así, sí Cuando yo haga así, así Ustedes se agarran por los puños durísimos Y cuando yo, escuchenme Y cuando yo haga así Ustedes se desmayan Pero bueno, Constanza, ¿cómo vamos a tener que hacer todas esas cosas? Ay, pero por supuesto que sí, Aquiles Por supuesto que sí Porque resulta que la jueza Paula es una jueza de verdad, verdad Y si no te va a meter preso En eso sí tenía razón el productor Sí, esta es la parte seria del programa Ay, no, pero bien, entonces votemos ¿Se puede saber dónde está mi mamá, Constanza y Bromelia? Bueno, según escuché Iban para un programa de televisión Pero al parecer era obligatorio que estuvieran las tres Bueno, pero cállate tranquilo, primo Que aquí nosotros le vamos a meter a todo Si no, pregúntale a Clementina Ay, púdrete, ya dirá ¿Qué pasa? Santi, no sabes lo que me pasó ¿Qué pasó? Le pedí a Anastasia que me trajera Y me dejó dos cuadras que porque tenía que hacer algo Bueno, ve acostumbrándote a su estrambótica manera de ser, ¿sí? Corriste con suerte Que no te mandara en metro o en camionética Ven, acompáñame Permiso, muchacho Vale, pues Bien, pues Bien, pues Gracias Gracias Ese reinado no te va a durar mucho Porque esa corona es de otra ¿Qué pasó, payasita? ¿Estás hablando en clave monje? Pues yo estoy hablando muy en serio Esa tipa no es hija de Elena Pues no, señor Es que ustedes ni se imaginan Que es la verdadera hija Pero es que ni siquiera lo sueño, muchachos Ajá ¿Qué me pasó? Tranquila Tranquila, mi amor Soy yo, Ovidio Y no te pasó nada malo Simplemente es la primera parte de la operación Y todo fue un éxito Quiero ver cómo quedé No, no Ahorita no se puede porque Está fundada ¿Por qué me amarraron? Suélteme Yo quiero verme locuro Cálmate, cálmate Quiero ver cómo quedé Cálmate Me duele Cálmate Sálmate, te amarraron para que no te tocaras la cara Me duele, suélteme Me duele de emoción Suélteme, por favor ¿Qué va a locarme esto? Mi amor, no te puedo soltar No, 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 no Te va a pasar, pero León, va a algo Cálmate, aplíquenle el calmante Suélteme 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 Ya que la apliquen en el calmante Eso le va a liberar el dolor Seguro, León Porque yo la veo muy mal Uy, Dios Ten cuidado ¿Sí? Me está enamorando un señor De esta mujer Y puede que te llegue un chasco Que se no resulte lo que parezca Bueno, León ¿Y entonces? La enfermera ya se puede retirar Mira No se te puede olvidar Que esta mujer quizás no sea Alexandra Pero bueno, León ¿Y entonces? Desde hace días estaba por decirte Que le hagamos una comparación De huellas digitales ¿Qué dices tú? Bueno, está bien Vamos a hacerle la comparación Vamos a salir de esto De una buena vez ¿Ok? Tuve una mala experiencia Con Anastasia, Santiago Necesito que me ayudes Por favor Cuídame Cuídame, Santiago ¿Qué está pasando aquí, Santiago? Ajá, muchachos Cojan palco Porque lo que le tengo Es puro lomito Ustedes saben Que yo andaba Por el salón del té Y por casualidad Casualidad Escuché a la malandra Catalina Y a la señora Anastasia Y la malandra Catalina Soltó a la perla De que la hija de la vieja Helena No era ni Emilia Ni la colombiana esa recién llegada Era Nada más y nada menos Que las trillizas ¿Qué tal? ¡Qué maldita loca! Ese disparate no puede ser cierto Las trillizas son las salidas de barrio Que tuvieron suerte Más nada Uy, pues, yo estoy hablando en serio Mira, la malandra dijo Que Demetria no cuidaba Porque, bueno Ella era burde fiel Con la señora Helena Pues, se lo juro Se lo juro Vale, eso no tiene sentido ¿Y cómo iba a dejar Demetria Que Ovidio se casara con su tía? Ay, claro, vale Es una estúpida Mira, tú Concha, Nico Es en serio ¿Tú tampoco me crees? Defiéndeme ¿Dime algo? No, pero es que yo no sé Mi chiquita La verdad es que ese cuento tuyo Está como que demasiado rebuscado Que pena que yo no te creo ¿De qué se supone Que tienes que defender tú a esta muchacha? Bueno Aún no hemos hablado, mi vida Entraste en el preciso momento En que Lucía me iba a contar Bueno, está bien Entonces Lo que es contigo Es conmigo, mi ángel Yo también puedo ayudar a Lucía Ay, Violetica De verdad que Que vergüenza con usted y todo Pero La única persona en que yo confío En esta familia Es en su esposo Así que Si no le importa Yo quisiera hablar con él Unos minuticos Y es que Tengo que contarle las maldades Que me están haciendo en esta casa Mi vida Pero tú me entiendes, ¿cierto? Sí Ya, permiso, mi vida Vamos a hacer una cosita Espérame afuera, ¿sí? Por favor Tú sabes cómo son en la casa Y seguro le están haciendo La vida imposible a Lucía Está bien Bueno, está bien Yo te espero afuera Pero yo me voy a regresar rápido Porque es que yo también Necesito hablar algo Muy importante contigo, ¿eh? Está bien Ahora averigua quién es esta mujer, Ovidio No, guarda ¿Qué será lo que está hablando Constanza Con el productor, eh? Más que hablar Parece que estuvieran peleando a Gervina Muchachas A mí me parece un error Haber dejado En manos de Constanza Nuestra participación En este programa ¿Tú crees? No me está gustando nada A mí tampoco Yo no sé ustedes, pero Lo que soy yo, me voy ya Yo también me voy ya Pero bueno Pero ¿qué hacen agarrándome? Yo quiero hablar con el productor Ustedes no me pueden obligar A estar aquí en este programa Yo no quiero formar parte de este show Aquiles Agrippina Aquiles Hagan algo Ustedes no No se hagan los locos Aquiles 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 Ah, no Bueno, amigo Oye, yo la vi Pero hace rato, ¿sabes? Ay, seguramente fui a buscar El resultado de los exámenes Que me hice Exámenes, boyita ¿Qué exámenes son esos? ¡Eso, Aureliano! ¡Ayeo! ¡Silver! Esa mujer es loca Y lo demás es parranda ¡Eso, Chambel! ¡Párese! Que voy a hablar Con el llanero solitario ¡Un momentito! Mire Gracias, señor Mira, Aureliano No vayas a pensar Lo que no es, ¿oíste? Lo que pasa es que Yo vine a decirte Que Caracas Está pasando de todo Y bueno, yo te iba a llevar Por el celular Además, Ovidio No me puede ver Hablando por teléfono Porque entonces Llega y se me encime Y me empieza a retomar Tú eres Ese tipo de mujer Que me atrapa Y me retiene En la punta De su imán Esas que te llegan Por sorpresa Y no sabes Si es por ellas O es por ti ¿Qué va a pasar? ¿Qué exámenes son esos? Ah, amigo, oye Bueno, si te habrá pegado Algún parásito Ahí con ese poco de cochino Allá en la finca, ¿no? Bueno, con el trabajo Que me costó Enseñar el aseo Eso condenado No, Maco No, Maco, es que Bueno, Pía tiene miedo De que yo salga embarazada Entonces me mandó Hace unos exámenes Mira, me sacaron la sangre Y todo Pero no me dolió Tampoco me dijeron Si estaba embarazada o no Pero menos mal Porque Pía me asustó mucho Mira, amigo, oye Bueno, y que te dijo La patrona de la priñez y tal Ay, Maco Me dijo que era horrible Y que dolía mucho la barriga Y, bueno Me dijo que Que mis hijos pueden tener Retraso Pero, pero yo estoy bien, Maco Todo está bien Yo estoy bien, de verdad Sí No, claro que sí, amigo Oye, claro que sí, ¿no? Mira, y que galeno fue ese, ¿no? Digo, ¿a dónde te llevó Pía? Ay, Maco No pongas esa cara de preocupación Mira, ya me llevó Un médico bueno Y yo saqué 20 Sí, bueno Realice 19 y medio Pero 19 y medio es 20, ¿verdad? Claro, no Ay, ¿qué pasó? Epa, epa Ay, Maco Con el tío Me maríe Ya, 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 va Tranquila, mi novia Venga, acá Venga, acá Mira Suéltame, chico Abusador, pasado Yo no vine aquí A sacarte fiesta, ¿oíste? Bueno, ¿entonces qué viniste? Bueno, yo vine aquí A decirte que la cosa En Caracas está bien pelúa Mmm, qué interesante ¿Y qué tan pelúa está? Mira, a mí no me vaciles ¿Oíste? Que la cosa es en serio Bueno, resulta ser que apareció Lucía La hija de Elena Y al día siguiente Mataron a una colombiana En el jardín de la casa ¿Una colombiana? Sí Pero lo más raro de todo Es que llevaba puesta La misma ropa que tenía Lucía La hija de Elena Pero a mí me parece Que ella es tremenda bichita ¿Oíste? Sí ¿Y a ti por qué te parece eso? Ah, bueno, porque Porque ella lo que quiere Son los reales, chico Y quitarle el marido a Violeta Porque se la pasa pegada De él como un chicle Ay, Aurelia ¿Y si ella es el monje? El monje ¿Tú crees? Sí Sí, sí, sí Sí Ay, ay No, 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 no No, suéltame Suéltame, Aurelia No, y me respetame El favorito me respeta, chico ¡Respétame, vale! Cúchale, mira No te metas conmigo Porque si no estoy metiendo Señor Señor Arraguenme la pinta de un mágito Arraguenme Asado A mí me la paga Que vas a ver Pasado, abusador Para Marco como que tiene razón Esa mujer está loquita por mí Así como yo estoy loco por ella Es verdad, Anastasia Está un poco loca Pero ella no es esa clase de persona Por Dios Sí me imaginé que No debí contarte Pero yo de necia Porque yo me dije Mira, Lucía Resuelve tus problemas tú solita Al fin y al cabo Eres solo una parecida en esta casa Y Anastasia es la estrambótica amiga de todos No, no, bueno Tampoco te pongas así Mira, lo que pasa es que Me resulta difícil creer Ese comportamiento extraño de Anastasia Puedes confiar en mí Sin ningún problema A ver, ¿qué más te dijo? Pues mira, es que ella llegó como una loca Y me amenazó Y me dijo que Que se iba a quedar con toda la herencia Porque ella es la hija de Elena Eso me dijo No No, Lucía No, no Discúlpame, no, no Mira Eso fue una de sus salidas estrambóticas Y tú te lo tomaste en serio Tienes que acostumbrarte a eso ¿Sí? Ok, Santiago Vamos a hacer una cosa Si tú me dices que fue una broma Yo te creo Voy a confiar en ti Ahora Para agradecerte Quiero invitarte a un café ¿Te parece? Sí, está bien Está bien, vamos Vamos Para dónde van ustedes Yo no te dije a ti Que tenía que hablar contigo Alomaco Soy yo, Pía Necesito hablar contigo No le digas nada a Goyita, por favor ¿Quién es? La vieja Inés Muy bien Si no vienes inmediatamente Voy para la casa Y hago que mi papá te meta preso ¿Entendido? Pues sí, te tengo un par de noticias, papá Deja el preámbulo, Teobaldo Y habla de una buena vez Bueno, primero que La muchacha de esta Lucía Sí podría ser perfectamente La hija de Valentino con mamá ¿Y qué pruebas tienes? Bueno, todo el cuento Que ella echa cuadra perfectamente Lo de los padres adoptivos Bromelera Fabucar En fin Claro, que es una información Que podría forjarse, ¿no? Y me imagino que tú Debes tener en mente Alguna solución o no Sí, sí, de hecho sí Porque pensé que Como tú eres fanático De las pruebas de ADN Y se iba a hacerle una Y cotejarla Con alguno de nosotros, claro Pero para eso necesito Tu autorización No, señor, no Ya no es necesario Quiero dejar ese asunto así No quiero seguir revolviendo Ese pasado ¿Qué más tenemos pendiente, Teobaldo? Primero quiero saber ¿Cómo es eso De que el cadáver de mamá No existe? Tú no dijiste Que ella murió Por una maldición De la cruz de los sueños Entonces, papá ¿Dónde está el cadáver? ¿Cómo es que el monje Sabe tanto De la muerte de Elena, Totó? Ese seguro Tuvo que ser Teobaldo ¿No te parece? Sí, porque Él es el hijo mayor Y siempre tuvo Gran interés En comprender Y saber Cómo y por qué Había muerto Elena ¿Y por qué Había muerto Su madre? Bueno, si usted lo dice Patrón Claro que sí Bueno, o él O Romelia Ella tenía una amistad Muy particular Con Elena Era su nuera favorita De cualquier modo Quienquiera que haya sido El que sea El monje Tiene que ser Uno de los viejos Ay, ¿eso como por qué, patrón? ¿Por qué? Porque los jóvenes No tienen edad Para saber cosas Que han pasado Hace tanto tiempo Por ejemplo Este muchacho ¿Cómo que se llama? Santiago Por ejemplo Ovidio Eso no tienen edad Para saber Y conocer El crimen de Elena Y haberle dicho A el monje esas cosas Esto es un crimen dormido Ese es usted Pues entonces Que se despierte Porque yo vine A contarle Muchas cosas Del monje Damas y caballeros Ahora con ustedes Nuestra estrella La fuerza paula De Latinoamérica ¡Gracias! 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 El tema de hoy Va a levantar Ronchas Señores ¿Qué pasa Cuando una mujer Descubre Que su marido Tiene otra Y que esa otra Es nada menos Que su cuñada La cuñada Del sinvergüenza Mi marido Y su cuñada Son amantes ¡Ese es el tema De hoy! ¡Gracias! 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 Así que El señor Que está ahí sentado Tiene dos mujeres Y una de ellas Es su cuñada ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 Él dice que es inocente Dice ser inocente Señores Que buscó dos mujeres Porque tiene enfermo El dinosaurio A ver Aquiles ¿Qué es el dinosaurio? Cuenta El público espera ¡Habla! ¡Habla Aquiles! ¡Gracias! ¡Gracias! Me aleja Y me atrae Debo dejarle Y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz Me clavaste En tu cruz Me clavaste En tu cruz Sí Atrapada estoy por él Capturada en su pasión Que me desvela En estas sábanas de seda Así, así Una lucha de poder Una guerra entre mi amor Y mi paciencia Y en el centro Mi conciencia Y lo sé No puedo más Lo sé Pero a sus besos Y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez En un rincón Tal vez Quieras tener Y abandonar Esta prisión Que me engañera Debo dejarle No puedo escaparme No puedo escaparme No puedo escaparme No puedo escaparme Gracias.